... Estamos con el arquitecto Mario Roberto Álvarez saliendo en este momento de la muestra de proa dedicada a las ciudades con grandes fotógrafos internacionales. Mario Roberto, para mí ha sido muy conmovedor ver tu obra fotografiada por Candida Hofer, que es una gran fotógrafa. Quería saber cuál ha sido tu impresión al ver esa obra ahí, en este lugar maravilloso. Bueno, en realidad me he sentido más que halagado de ver que un fotógrafo de importancia, en este caso una dama, haya elegido el teatro para continuar. Lo que lamento es que con posterioridad y con el mantenimiento de la obra le cambiaron el color a las lutagas. De manera que lo que vale es la espacialidad, lo que se ve de la obra, la concepción que tuvimos en su oportunidad, pero los colores realmente han sido a gusto de la restauradora, pero no son de eso. Qué importante que es tener la palabra de Mario Roberto Álvarez, que es en realidad quien hizo ese teatro y quien concibió, como acaba de decirlo, una paleta, inclusive para todo lo que tenga que ver con tapizados, que sea modificado. La lástima es que generalmente los buenos arquitectos que hacen el mantenimiento no consultan al autor. Siempre hay que consultar al autor. Yo siempre me he ofrecido para ampliaciones, modificaciones y cambios, a don Oren, a realmente ser vinculada la obra. Pero, verdad, esa posición de los que mantienen la misma no es mantenida. Me parece muy bien. Una última pregunta, Mario Roberto, porque estamos acá en La Boca, en la calle, al lado de Proa. ¿Qué te ha parecido la Fundación Proa? Esta visita que has hecho. Me parece realmente maravilloso encontrar en un lugar de progreso visible, como es La Boca actual, un edificio de la categoría es garantía. Es realmente halagador ver que en la ciudad de Buenos Aires existe un lugar donde se pueden exponer obras de arte de todo tipo y que ustedes lo hacen también. Muchísimas gracias, Mario Roberto, y hasta siempre. Gracias, Mario Roberto. Gracias, Mario Roberto.